Mexicanos escuchen con atención. Durante esta noche y madrugada del viernes, una enorme tormenta se avecina sobre gran parte del país. Se esperan lluvias intensas en al menos 11 estados, siendo Sonora, Sinaloa y Chiapas los más afectados por este fenómeno meteorológico. Les aconsejo suscribirse al canal para estar bien informados sobre esta situación y tomar las precauciones necesarias. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La interacción de la onda tropical número 11 con un canal de baja presión provocará lluvias aún más intensas esta noche en comparación con lo ocurrido ayer. Además, se pronostica un nuevo temporal de lluvias abundantes para este fin de semana que podría complicar aún más la situación. Para esta noche del viernes 19 de julio se esperan condiciones meteorológicas que traerán lluvias intensas en varias regiones de México. Esta noche contamos con cinco sistemas activos, siendo las ondas tropicales número 11 y número 12 las principales protagonistas, situándose una al suroeste de Jalisco y la otra recorriendo la península de Yucatán y el sureste mexicano. A diferencia de ayer, hoy tenemos la presencia de cinco sistemas activos que están influyendo en el clima del país, con la incorporación de la onda tropical número 12 y un sistema frontal que se suma a los ya existentes. Los estados más afectados serán Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, destacando especialmente Jalisco y Michoacán por las lluvias más intensas. Se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla, las precipitaciones serán fuertes. En Jalisco, localidades como Mesquitic podrían experimentar a negamientos. En el Estado de México, Texcoco de Mora también se prepara para lluvias abundantes, al igual que en Puebla, donde San Martín Texmelucán enfrentará condiciones similares. Más adelante, detallaremos otros municipios que podrían verse impactados por estas condiciones pluviales. Se esperan vientos con rachas que podrían alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Tabasco, Campeche y Yucatán, y posibles formaciones de torbellinos en Sonora y Chihuahua. Las ráfagas más intensas podrían presentarse en Mexicali, Baja California, con velocidades que sobrepasan los 40 kilómetros por hora, afectando también a localidades como Hermosillo en Sonora y Nuevo Laredo en Tamaulipas. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 40 a 45 centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa, mientras que en Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, se esperan máximas de 35 a 40 centígrados. Mexicali en Baja California podría alcanzar los 45.1 centígrados, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos, seguido por Hermosillo en Sonora y Nuevo Laredo en Tamaulipas, con temperaturas también muy elevadas. De acuerdo con los reportes compartidos, se esperan lluvias abundantes en gran parte de México este fin de semana, según lo pronosticado por Meteored. En la Ciudad de México, Pablo Aguirre Solana confirma las benditas lluvias en la colonia Cuauhtémoc, mientras que en Durango Capital, José Molina advierte sobre la lluvia pronosticada para el viernes 19 de julio en el Valle del Guadiana. Es importante tomar precauciones ante estas condiciones climáticas. Mantengamos el seguimiento de estos eventos climáticos y compartan sus reportes e imágenes a través de nuestro grupo de Telegram. ¡Tengan un excelente fin de semana!